Desde Peatonal Junín presentamos promociones y lanzamientos, pero antes de disfrutar de este material, saludamos a Fernando Durán, que estuvo de cumpleaños. Hola, ¿qué tal? Roxana, la propuesta de este fin de semana de la línea de Vichy es presentar las tres mascarillas que tiene la línea. Hablemos uno a uno. Uno a uno tenemos una mascarilla de limpieza profunda o purificante que está hecha a base de dos arcillas. Son para pieles normales a mixtas, para pieles grasas, personas que tienen exceso de sebo en la piel o las personas que tienen la piel muy gruesa. ¿La otra? La otra mascarilla es una mascarilla calmante, que es una mascarilla a base de agua termal, a base de minerales, vitamina B5. Es para personas que tienen la piel deshidratada y es para las personas también que tienen la piel muy sensible. ¿No hay dos sin tres? No hay dos sin tres. Y tenemos la tercer mascarilla, que es la mascarilla doble peeling de luminosidad. Es para las personas que tienen el rostro apagado, es para las personas que viven estresadas, que tienen la piel como oscura, la piel opaca. Eso lo que le va a hacer es que le va a devolver el brillo y le va a sacar todas las células muertas por el componente que tiene, que tiene rocas volcánicas más alfa hidroxidáceos. Me decía fuera de cámara que vienen en dos presentaciones. Viene el pote de 110 mililitros y viene en presentación blister o en sobrecitos que vienen para aplicar dos aplicaciones. Ideal para quienes van de viaje. Ideal para las que vienen o las que van de viaje o las que quieren probar y después recién comprarse el pote. Linda época del año para ir pensando en el regalo para el Día de la Madre. Exactamente, un buen regalo es cumplir con todas las expectativas de la línea y además después, aparte de la limpieza del rostro que uno tiene que hacerse todos los días, esto lo puede aplicar una vez por semana o dos veces por semana, depende del tipo de piel. Gracias Magna. Muchísimas gracias a ustedes, los espero acá en Farmacia Peatonal Junín, Junín 1198.